Y yo... Buenas Youtubers para el Mundo Empezamos aquí con un nuevo capítulo Del juego de chinos estos Que nos habíamos quedado en el capítulo anterior Por aquí, así que nada, vamos a continuar A ver Que nos depara por aquí El juego Elementos, vida, que tengo Full Y a ver, dinero Bala, dinero Yo no sé que tanto dinero cojo A ver, supone que China está toda destruida Y no... No sé que iré a comprar con tanto dinero Pero... A coger... Por esta casa... Las balas de revolveres tengo full también Que no las utilizo porque... Se me da mejor la Catan Ahora tendría que salir por aquí Hostia A ver si vienen... Están ahí... Ven para aquí... Toma Toma Yuuuuhuuu Ven para aquí pequeño Yuuuuh Toma Vaya flipes Vaya flipes, ñuuuuh El buitre del fuego aquel Vamos a ver... Pero aquí no hay nada No hay ninguna puerta Mira lo que es ¿Dónde está? O sea que se había desaparecido No hay nada No sé si son horrible Vamos a ver... Aquí no hay nada Esto no sé que es un jugador Vale que es un baúl Más dinero, venga Vale A este ritmo voy a hacer hasta rico y todo Voy a hacer un rico solitario Cuidado con el coche patrulla Que tiene... Este coche patrulla que me están diciendo Cuidado con él Voy a coger aquí primero Para coger el dinero Vale Tengo que subirme a él Vamos a poner un atrayador ahí Venga, venga, explota, explota Toma, toma Toma, toma Esto es lo que necesitaba Vamos No les llega ¡Chugo! Toma, toma Venga Mira el conejo Ahí... A la... A la expectativa Muere, coño Hola, pequeño conejo ¿Qué me está diciendo esto, tío? Es demasiado tarde Pues sí, demasiado tarde para que no me asusten Este tío Vamos a ver Han visto eso ¡Dios santo! Venga otra vez Un poquito de amor Un poquito de amor Más amor Venga, porfa Venga Ahí, ahí Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Venga, otra vez, otro poquito más Venga San soso Yo me escondo, venga Venga, venga Venga, venga, ahí Míralo, 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 ¡ah! Venga ROBA Conejitos traviesas, ¿eh? Oh no Hasta aquí arriba A ver Aquí Dinero Bien Siempre hace falta No sé pa' qué, pero... Ah... Aquí, pues vamos a ver No sé qué mierda es esa, pero... Vamos a ver, aquí arriba, aquí... Más dinero... dinero, dinero, dinero... Tiki tiki tin tin tin... Tiki tiki tin tin tin... Vamos a ver aquí arriba... Vamos a ver... Aquí hay uno que arriba... dinero, vaya... Todo no es el press... Por aquí se escuchan monstruos... Hostia... Mira... Voy a coger... Voy a coger la katana que no me gasta... Vale... Ahí se va a ver algo más importante delante... Y después no tengo... Armas... Tiki... No... ¿Cuál es esto? Más dinero... Con este dinero te puedo comprar más tontanguella... Cuánto dinero te quiero... Vale... A ver... Vamos a ir aquí... Tengo un montón de dinero... Aquí esta puerta... Vale... Vamos a entrar aquí... Ups... Y aquí escucho monstruos... No... Pff... Los buitres esos... Pupo de fuego... Están ahí otra vez... A ver si no me ven... Seguramente que tendré que ir... ¿Para dónde están los putos buitres esos? Me vieron... Me vieron... Me vieron... Me vieron... Tío... No... Son un montón... Uuuu... Hostia... Necesito... Esto... Esto... Para que haya una guerra... Una guerra montada aquí... ¡Dios! Hostia... ¿Esto qué mierda es? ¿Qué? ¡Dios! Se están transformando... Pero qué mierda... ¡Dios! ¡No! 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 ¡Vaya puta locura! ¡Vaya puta locura! Vamos a... Vamos a... A reiniciar de nuevo... A ver... El punto... El punto control... Le disparo... Le disparo desde arriba y hasta el punto... Porque si no... Es coger... El arma... Y si tienen que venir... Que vengan pa' que... Es que este... Es que... ¡Hasta vuelan! ¡Nyo...! ¡No! ¡No! ¡Vaya puta! ¡No! Es que hasta vuelan... Y todo... ¡Nyo! Me cago en la leche... Joder, me da tío, es que ya no entiendo El rollo es Que hay unos ahí que también son medio poderosos Y a ver si consigo Alguna vida por aquí o algo tío Joder Miren ya tío Coge, coge, coge Joder, cuantos son tío No, por favor, no muero Sabía yo que el arma me debió venir de lujo Hostia Pura destrucción Pura destrucción Me cago Oye tío, no hay vida por aquí o qué Nooo, es lo único que queda Ahí, venga, coge la vida Oye, qué placer, qué placer Oye, me voy a dar mi vida, me dan dinero y más dinero Quiero que me den vida Voy a masacres aquí en un momento Masacre, bueno, bueno No sé si ir con la Con el arma siempre Porque se me llega Porque se me llega Yuuu No se puede ¡Ahhh! Vea esto, pa' ahí Parece la gente esta de repente Subete aquí, no puedo, no puedo, subete aquí No hay nada Vamos a investigar por aquí, no hay nada Estoy consiguiendo a ver si consigo un puto botiquín De vida pero veo Que no hay ninguno Aquí Entramos en la puerta esta ¡Vale! Son seres inmontanos, vengan a la sombra Excepto esta es poca Entonces, ¿qué quieren? Vale Vale, lo que hacemos es que Dejamos el capítulo por finalizado hasta aquí Y continuamos con un nuevo capítulo en el siguiente vídeo Así que nada, youtubers por el mundo ¡HASTA LA PRÓXIMA! Bueno, yo, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 ¡HASTA LA PRÓXIMA!